... Vamos a presentar a quien? Y vamos a presentar a la gente de la Villa 31 Que tal? Un poquito mas adelante por favor Queremos conocer sus conceptos Como estan trabajando En la Villa 31 Los chicos tambien, los chicos que hacen rap Bienvenidos Como se juntan las generaciones Nuevas generaciones Que interesante, que lindo Y es así como ellos tambien Se han unido en patria grande Tenemos a ustedes Que tuvieron la oportunidad De poder estar En algo histórico Por primera vez La orquesta sinfónica del Teatro Colón Ha sido realmente importante Tenemos un conferencia El 25 de marzo de 1974 Y que fue asesinado Aquí a una cuadra y media De la Casa de Gobierno Y eso para nosotros Que fue cuando comenzó un plan de erradicación Donde el proyecto era Tener una vivienda digna Y transformar nuestras villas En barrios obreros Comenzó con ese asesinato Y después, posteriormente El asesinato Del padre Carlos Mujica Que fue parte de esa construcción colectiva Y que nos representaba Y era la voz de los más pobres Con él, por supuesto Muchos otros se comprometieron Militantes De toda una generación Y que para nosotros Siguen siendo el ejemplo Y nuestra referencia más grande Yo creo que hoy Que sigue toda una construcción En las villas Y nuestros barrios Aspiramos siempre A volver A insistir en esta construcción colectiva Porque tenemos muchos mártires Tenemos muchos asesinados Mucha represión Hubo en el medio Más la erradicación De todas las villas De la ciudad de Buenos Aires Que quedaron desperdigadas Por un montón de lugares De la provincia de Buenos Aires De la que hoy habitan Muchos de nuestros compañeros Quisiera que se explique Un poquito hoy ¿Por qué también reivindicamos Con este banner Que está aquí A nuestros compañeros Que fueron asesinados También en la dictadura Además del padre Carlos Mujica Cuando Durante Todos estos últimos años Cada vez que nos encontrábamos Un 11 de mayo Nos quedaba picando Las ganas de no haberle hecho Un homenaje A los demás compañeros También No solamente Al padre Mujica Porque siempre decíamos Que a él no le gustaría Que lo recuerden a él Y se olviden Del resto de los compañeros Para decir Un compañero Que es más emblemático Por ahí para nosotros Ahí está Alberto Alfaro Galleta El apodo que tenía Un compañero que De la edad nuestra Teníamos 16 años En ese momento 17 15 Él Tuvo un accidente Se perdió las piernas Y militó en silla de ruedas En piernas ortopédicas Y Estuvo en la clandestinidad Porque siempre están presentes Con nosotros Nos acompañan siempre A veces cuando sentimos Que aflojamos No acordamos del ejemplo Que tuvimos De las enseñanzas De la experiencia De haber compartido Y Nos da energía O sea Están vivos Están vivos Mientras Por eso Lo quisimos graficar En la imagen Del Del Eternauta El Mujicanauta ¿No? Porque la mística Y los valores Siguen vigentes Nunca se Nunca los vencieron Y Y esto Lo vemos Ahora En los compañeros Que actualmente Están Viven en el barrio Y Como Finalmente Fue asesinado En Fuerte Apache En el 77 Pero Para nosotros Siempre fue El recuerdo De De un héroe Y siempre lo tenemos presente Tanto a Carlos Como a Como a los demás Compañeros Que ahí están Rodolfo Wolf Militaba en la villa También Pero Ellos nunca Terminaron Nunca Nunca Pueda mirar Arte en el barrio Arte en el bachi Arte, arte Tenemos aquí Arte en el barrio Arte en el bachi Arte, arte Tenemos aquí Arte, arte Como karate Bailarines y dibujantes Al mundo de lindos colores Píltate Con murgueros Bailando en la calle En mi barrio Hay arte Y belleza Y dinero Pero mucha riqueza Riqueza en lo que hacemos Mostrando lo nuestro Seguiremos El arte De que adentro Todos tenemos Y mostrar a la gente Queremos Por eso Nunca Nos restiremos Pa' que Todo Al mismo Lado Rememos Las cosas Que sentimos Lo decimos No importa Y no lo Dandimos Los dibujos Poemas Pa' Iles Y cantantes En todo Quiero que Suene Lo parlante La mano Arriba Que le gusta El rap La mano Arriba Que le gusta Dibujar Pintar Cantar Bailar Y tambores Tocar Arriba La mano Que le gusta El arte Solo mi arte Quiero dispararte Hacer visible Lo que ya es visible Solo algunos Dicen que es invisible Esto no se trata De hacer dinero Se trata de mostrarte Como lo busquero Cocinar Cosa equisita Como cocinero La cosa dulce De barrio Como pastelero Yeah Yeah Arte de barrio Te vengo a mostrar A lo visible Pa' que pueda Mirar Arte En el barrio Arte En el valle Arte Arte Te vemos Aquí Arte En el barrio Arte En el valle Arte Arte Te vemos Aquí Te cuento Amor Como lo que tal Hay diversión Educación Y libre expresión La palabra Arte Te sigo repitiendo Porque eso Acá Estamos viendo Lo que digo De corazón Me sale Por eso Me va a cantarte Arte De barrio Suena Cantando De trabuenas Sintiéndolos De la pena La sangre pura Del rap Preteza Pura Pura Amor Pura Belleza Como el atardecer En el barrio Arte Quiero Bien Nacer Con esto Me hago Conocer Che Arte De barrio El Dami Gracias Uno Uno Dos Bueno Echa De Buenas De De Deja Pero Yo tengo Pa' Tengo Una sorpresa Una cena Como el tema De una mesa Dos veces Te dios Rebosa Soy Vierno Es mi esposa Yo te regalaría A ti Una ronza Yo sé Que mi música Te provoca Por eso Te motiva Baila Como una loca No te explica Que seas Una mola Solo Tienes Que Tienes Bailar A ti Con esto Te hace Mirar Tenemos De barrio Para Andorza Lo Quiero usar Como Pincar Esto Lo Dice Para Bailar No Lo Dice Para Caminar Seguimos En el Barrio Conjulloso Seguimos Cagando Sin Reposo Somos Guida Como El Oso Te voy De frente Y sin Acoso La mano Ativa En la Argentina Paraguay Perú Y Bolivia Aquí La diferencia La Argentina Hago Música Pa' Que Se Escuche Hasta En China Cantando Pa' Llegar A La cima Pa' Que Se comienza Nada Má Pa' Que la mujer Estás Buen La Tata Pa' Que Lo Baile Como Quiera Sin Pensarla Pa' Que La Tata S La gente, aquí estamos todos, nadie está ausente Palma, 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 palma Aplausos 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 el 85% de los desaparecidos eran peronistas y el 70% eran del movimiento obrero les quiero recordar porque algunos son muy ligeros cuando hablan y hay que tomar conciencia de lo que ha sido la realidad los peronistas ya el 17 de octubre nos asesinaban casi al lado mío a Darwin Pasaponte que tenía 16 años y era poeta como yo y éramos muy amigos pero además hubo un montón de muertos que no están localizados porque como venían sueltos, como era la movilización tan espontánea no se pudo registrar, darle un pasaponte y sí porque era un militante nacionalista este libro está dedicado a él también bueno, vamos a leer cualquier poema octubre turbulento en los espejos de la turbulencia del memorable octubre 17 los obreros iban escribiendo las señales si se ríen yo no voy a poder este leer compañero en los espejos de la turbulencia del memorable octubre 17 los obreros iban escribiendo las señales de la crispación cambiaron signos y beneficios la mordaza ejercida desde el poder se transformaba por el ejercicio volitivo de esa multitud en un solo día el 17 pasamos de las iras de las vejaciones a la ternura de las mayorías en la plaza cantaban nuevas canciones que iban creando junto a las palomas y los pájaros estaban grabando el denso acontecer de inaugurar la mayoría para siempre fructificar el sabor de los pobres saliendo a la interpedia nacía la hermosa aventura de ser en la búsqueda de acentuar la identidad de la nueva era nos traía la poética del ser y trascender abocándonos al estudio de la realidad sin obviar los principios doctrinarios las ideas eran grupales y el pensar compartido no eran ideas enciclopédicas eran conceptos de la liberación nos juntábamos en una sonrisa seres desconocidos e íbamos hacia adelante en busca de la frontera del cambio creíamos en la patria y presentíamos el advenimiento de la justicia social tan ausente en los parlamentarios vacunos y sordos al nuevo sonido patria sí colonia no le voy a decir una cosa el peronismo nace el 17 de octubre antes de la revolución del 4 de junio a tal punto que el 17 de octubre en esa semana iban a asesinarlo a Perón ¿quién es? la gente del GO la gente que hizo la revolución un sector que hizo la revolución del 4 de junio y otro sector este y lo apoyaba pero ese día una multitud de más de un millón de personas que llegaban hasta las 9 de julio y todas las adyacencias tan espontáneas todas las plazas de Mayoyena los laterales en 10 millones de habitantes nada más no había 45 millones como ahora había 10 millones este y esa multitud lo rescata a Perón y se hace una revolución única en la Argentina y prácticamente en el mundo con incidencia en toda América Latina en la patria grande este ¿y quiénes compusieron eso? no había un solo peronista ni siquiera yo que venía del nacionalismo comunistas socialistas radicales y el goyenista por supuesto no los transfugas que lo traicionaron ahí de Goyen y con todo eso Perón hizo el gran movimiento nacional que persiste y es imperdible esos signos que nos trajo el conductor que lo descubrimos el 17 de octubre y él descubrió a su pueblo es imborrable no es una cosa de la historia es una cosa para siempre bueno le voy a leer otro poema y me reto pero les quiero decir porque ¿cómo fue ese 17 de octubre? sin un solo peronista se hizo el gran movimiento revolucionario nacional los opulentes despreciaban lo popular se sentían seres superiores consumían productos llegados de Inglaterra o de la Francia inmortal iban a Jaros Gatichaves lesbebés cálacas de Florida y ahora Perón ante Cagallo y el cortinado era de los goberinos los obreros andaban en mamelucos y alpargata sin media y sin camiseta los libros eran de la librería Margen en Alena el 400 o en la librería Galatea merendaban con tranquilidad en plática armoniosa en la ritmo de Florida el té lo tomaban con masas en las oligarcas confitería del gas el águila el petit café o la París esa inexplicable tarde se encendieron de asombro presentían a partir de ese momento su tranquilidad era burlada por los guarangos insolentados se decían los guarangos son capaces de cualquier pelonía nada respetan ni siquiera visten como uno los inciertos vagabundos copaban de ir hacia el centro porteño venían de diversos anglos andrajosos del norte manentrazado de la provincia más cercana era toda la pobreza alzada no erótica sino de broncas y necesidades en el atardecer del 17 era el anticipo del nuevo tiempo que se avecinaba cuando estos negros de la M tengan poder guay de nosotros no respetarán ni títulos ni prosapias como hacer para mantener la calma como haremos con nuestros amantes sin que se enteren los maridos atareados en el cuartel o los ejecutivos cumpliendo tareas en sus negocios como hacer para no perder el placer del goce Freud sostenía la importancia placentera después de las de los enamoramientos como no hemos de alarmarlo nos invadieron los rotosos en lo mejor de la ciudad el circuito céntrico antes no se atrevía ya termino llegaban de los arrabales malolientos hasta el barrio de Buedo más allá del congreso era patrimonio nuestro de la gente bien educada en universidades extranjeras llevaban colocado de forma permanente el sombrero y las damas exquisitas sombreros y velos sobre el rostro se trataba de no mostrar desnudo sus facciones eran seres ridículos con un don aire de modales y sonrisas en ese día de la invasión debemos soportar los agravios y los olores pestilentes a sudores y grasitud ropa de trabajo la pobreza insolente nos ha acercado han llegado a perturbarlos como van a acodearse con nosotros la mugre se les evapora y nos ensucian con solo mirarlos como habéis permitido que lleguen a nosotros donde está la policía y los militares tolerando este hecho canalla patas sucias contaminan el olfato sacarlos de aquí no vaya a ser que pernocten en esta plaza sacarlos a tiros para el escarmiento generalizado que sepan a donde está el bien y quienes son los poseedores del derroche y la destrucción hoy es 17 y está atestada lo mejor de la ciudad muchas gracias donde está la española la locutara española donde se ha ido tiene que seguir anunciando los músicos se fue bueno muy buenas noches muchas gracias la verdad que para mi es muy emocionante poder compartir este sentimiento a través de algo que amo que es la música y bueno quiero felicitar a todos los compañeros los artistas que han pasado esta noche por este escenario realmente lo que han hecho es grandioso y bueno quiero agradecer a todos los compañeros del proyecto nacional Verazategui que increíblemente así que un aplauso para ellos por cederme siempre este espacio e invitarme estoy muy contenta muy agradecida y bueno voy a interpretar un tema muy especial que no solo es en homenaje al padre Mujica sino a alguien que fue es y será muy especial para todos nosotros y siempre va a estar en nuestros corazones la llevo aquí y de donde quiera que nos esté mirando creo que está muy feliz de ver una Argentina cada vez más unida más organizada de inclusión social así que bueno este tema es un regalo para ustedes y para ella un regalo y para ella y para ella Será difícil de comprender Que a pesar de estar ahora aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar Debe cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré compartir La fe que queráis conseguir No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Jamás poderes, ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar suyo es Por ustedes luché Yo solo quiero Sentirlos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me vais a olvidar No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito ¿Qué más puedo decir Para convencerlos de mi verdad? Si aún queréis dudar Si aún queréis dudar Si aún queréis dudar Mirad mis ojos Vean cómo lloran de amor ¿Qué más puedo decir Que nunca lloran de amor? ¿Qué más puedo decir Que nunca lloran de amor? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto se nos pasó Rápidamente Pero ya tenemos aquí A Carlino y la leyenda Un conjunto muy muy especial Con aires andinos Inspiraciones De los vientos de la montaña Los recibimos con un aplauso Carlino y la leyenda Bueno, buenas noches Vamos a tratar de tocar Y hablar un poco Así los compañeros Que nos siguen Pueden tener su espacio Vamos a empezar con un tema Que me pertenece Que se llama Crecer Entre las rocas Por supuesto Se lo vamos a dedicar A este combatiente de Cristo Que es el Padre Mojano ¡Gracias! 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 Querido amigo Pablo Rodríguez En percusión Silvia Cuspeire En bajo Eléctrico Y en fondo Desde México Javier Sepúlveda Es el director Campeón orquestal De acá Y Mi amiga Y la voz del grupo Que es Romina Oviedo Bueno, vamos a hacer Un poema Un musicalicé Justamente De mi viejo Que es el hombre El personaje Que estuvo acá Hace un instante Que es un compañero Es un poema De los tantos Hermosos poemas Que tiene Pero este En particular Lo musicalicé Es un poema A la compañera Se llama Barrilete Que no se sabe 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 Aún en la hondura silenciosa de la eternidad, la trastienda de la vida, sigue sin dormir por nosotros, incitándonos. Incitándonos, barrilete que nos cesa, enorme y fabulosa, levantada en el grito, sin dormir por nosotros, barrilete que nos cesa, en la trastienda de la vida, levantando en el grito, sin dormir por nosotros, incitándonos. Incitándonos, barrilete que nos cesa. Música Un aplauso. Hicimos este tema justamente en ese comedor, porque unos norteños me contaban esto. Entonces, hicimos este tema y se llama, no tengo trabajo y que bien lo va a cantar Rominos Miguel. Música 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 Música